Ondas Cañaris, Radio Universitaria Católica, presenta este domingo 3 de agosto desde las 9 horas, el 32º desfile ecuatoriano a lo largo de la Norte en Boulevard, entre las calles 69 y 86, en Queens, New York. Como invitadas especiales, Miss Ecuador y las reinas de Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato. Disfrutemos juntos de una mañana y tarde llenas de hermandad, belleza y colorido. Transmisión en vivo con las voces que hacen la diferencia. Juan Solís Muñoz, Patricio Guamambicuña, John Faicán Baca y Patricio Gómez Villagrán. No se olvide, domingo 3 de agosto desde las 9 horas, el 32º desfile ecuatoriano en Queens, New York. Invita a Radio Difusora Ondas Cañaris con el aval del Comité Cívico Ecuatoriano New York.